y hola gente de youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo más como estamos en kraftman y hoy estamos otra vez jugando kraftman con mi prima en este caso estamos en otro mundo y bueno está acá, en mi mundo, si, esto lo hizo ella, todo esto hice los trampolines yo le enseñe a hacer un tobogán, ah si, y miren acá, acá hay como que hay una piscina grabamos, mirá, acá vos te puedes tirar, allá está gente, pero mirá, se va, se va, se va, se va, se va, se tiran, y pumba, y después se van para la pileta, yo llegué de una, se van a la pileta, y después si vos querés ir a algún lado, yo voy a construir una casa, vas a un tobogán, ahora tengo acá, hay una vaca ahora yo voy a hacer una montaña rusa, pero más que el nipote igual se hace muy cerca, bueno yo mejor voy a hacer una montaña rusa, bueno que me ven? y si donde estoy yo? estás allá no sé para qué subir bueno como saben gente, a mí me gusta ponerle aquí unas hojitas para que quede como decoración así moderna como hice en el otro video, ¿te acuerdan? sí, bueno en el otro video no, porque en el otro video no hice nada a ver, no, este no a ver dónde están las hojitas, aquí están no me acuerdo de lo que voy a buscar a ver acá, también necesito esto voy a empezar a hacer mi montaña rusa mirá que la voy a hacer acá yo no, acá no, Alma, acá tiene una casa a ver gente, ahí está mirá, no te vas a cañarra y vos hebras mirá, no te quiero ver por ningún lado a ninguna de los dos que me están viendo no, porque allá tengo que estar yendo, está allá allá está Alma, gente gente, perdón por el ruido no, pues tengo que hacer otra cosa hay más ruido que la casa de Mateo a ver ahí ya te puedo ver sí, ya sé raperotuera, ¿no? decías yo no te puedo ver yo te puedo ver y si estás acá cerca sí, ya sé uy, acá hice cualquier cosa ahí está pero Mate es una pero pero hiciste muy gorda esta ventana no, yo ya sé cómo la voy a hacer más gorda que la otra ¿qué me ven? no, no, decía la chabona siempre preguntaba ¿qué me ven? no, 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 no ahí está gente no no, ¿por qué se largó a llover? no, 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 no Hello no, 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 no Allí, allá. Está verde. Mentira. Pero tienen que sacar el sol porque está soñando. No. Porque puede llover de día. Que no sabés. ¡Que no sabés! La vida real también se ve. Sí. Ahí está. Va a ser muy larga. Está muy tan rosa. No. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¡Ay, por favor! No termino más. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí está. ¿Sabes lo que está mismo haciendo? ¡Esto está mal! ¡Esto está mal! ¡No! No. No, no, no. No te voy a cantar porque se quita peor. Sí, ya sé. A ver, ahí está. Estoy bajando re chido. Gente, perdón por el cortecito. XC. Que están hablando nuestra gente. A ver, ahí está. ¡Ahí está! ¡Ay, me recagué! Era la oveja esta. Muy bien recogada. Y acá ponemos el último bloque. Y ya terminamos. Ahora aquí lo que está. Muy bien. Ya está gente. No, mejor no lo hacemos así. No, mejor no lo hacemos así. A ver, mejor hacemos esto. No, mejor no lo hacemos así. 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 cualquier cosa. Mejor así. Así queda mejor. Queda más feo con eso. En vez de que hay que dejar espacio de dos. Una vez. Y un anuncio. Propaganda se me puso. ¿Por qué? No sé. No, entre cualquier mundo. Ahora sí. Sí. Cuando le gané, dos a cero. Lo reventé durante el video. Sí. ¿Para qué se hace aquí? ¡Estip! Se ha unido la partida. ¿Qué hiciste? ¿Dónde tenía rufas? No. No es tipo. ¿Entonces por qué me aparece eso? Yo qué sé, es tipo. ¡Ja! Así no es. ¿Sabés que así no es? ¿Sabés? Sabés. Así sí es porque... No, estaba bien. Bueno, yo no te voy a hacer nada. Yo soy experto en montañas rusas, pero bueno. La gente lo sabe que soy experto en montañas rusas. Ahí está. ¡No! ¡Me salió remar! Tomá. ¡Ya! Ya está, déjate de joder. Sí. No importa, yo me arreglé. No, 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 no! No, no, no. No importa, yo me arreglé. Bueno. Cuenta, yo ahora estoy por terminar esta linda y hermosa casita. En un video hago una casa A ver, a ver, a ver Que después hay que decorar Me falta un año Un año, un año que termina esta cosa Cuéntame un maldito año A ver, a ver, gente Pero por qué me caí No entiendo No entiendo la razón No la entiendo Tenía acá que ponés solo Ponés, ojalá viene en forma de Bueno, ojalá que suponen activar los comandos Pero ahora estoy muy somente No hay comandos No, ya está, déjame joder Déjame joder Dale, que no puedo Por favor, gente Voy a hacer un corte, perdón Pero tengo que hacer un corte Gente, ya se lo hice Igual la montaña es de los dos Porque yo también lo hice Eh, necesitas una cosa sola Y bueno, vos con la mesa Con la piscina Porque bola no hiciste nada Lo único que hiciste Fue romper el piso Y poner otros bloques En otros lados Si está bien, ¿ves? ¿Pero para qué rompés? Si estaba bien No, porque se me cayó Pero está bien, Alma No sabés las cosas, vos No entendés Hay que poner así Porque para que no se salga No rompas nada, ¿sí? Sí, pero es mía Bueno, entonces te las explotó Ahí está Entonces si quieres te las puedo explotar Porque no tenés que romper nada Porque queda rosa Pero para qué rompes Si te estoy diciendo Que queda bien Ahí está Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Porque mirá Mirá, es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Mirá No voy a poder viajar, mirá Mirá, ¿no ves? Dale, mate Era tu montaña rusa Hace la voz ahora Se enojó, gente Se enojó Uno, dos ¿Se nos explota? No, porque si salís nos explota ¿Sabés? Sí, nos explota Entonces voy a borrar el mundo Y se borra todo Yo me desconecté al wifi No, si me desconecto No va a grabar Aquí se Y bueno, gente Hasta acá va a llegar el video Y bueno, gente Y hasta la próxima